Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a contar algo sobre Autor Profiling. Bueno, cuando queremos tener un perfil de autor nos centramos no tanto en un autor concreto sino en una clase de autores y esto puede ser muy importante desde un punto de vista de la lingüística forense si queremos, si se necesita tener unos detalles más con respecto al sexo, a la edad, al idioma nativo y también a la personalidad, a la ideología, a la organización y demás al cual uno podría pertenecer. Pero también desde el punto de vista del marketing podría ser interesante saber algo más sobre quién opina con respecto a un cierto producto, si son los jóvenes, los hombres, las mujeres, qué le gusta, lo que no le gusta. Entonces es bastante interesante y desafiante como tarea. Se trata de inferir esta información a partir del estilo de escritura de un texto. Os dejo como ejemplo estos dos textos. Uno ha sido escrito por un hombre y uno para una mujer. Podéis darle al botón de la pausa. Bueno, no sé si tenéis ya una idea o razones por las cuales uno ha sido escrito por un hombre y el otro por una mujer. De momento no os voy a decir quién ha escrito quién, pero sí que os puedo proporcionar alguna información que se ha determinado de manera estadística sobre un conjunto de datos en los cuales ha resultado que los hombres utilizan por ejemplo más adjetivos, más palabras como off y la mujer más pronombre, más palabras como for y with. Utilizan más el tiempo presente, más negación. Y es interesante ver estos aspectos, por ejemplo, en un libro de un psicolingüista, James Epenebaker, The Secret Life of Pronoms. Es decir, cómo la manera en la cual utilizamos pronombre, las demás palabras de la categoría morfosintática, cómo esta información nos puede dar indicios. Bueno, podéis volver a leer el mismo texto. Como veis, en el texto a la izquierda se utilizan más pronombres, el tiempo presente, más negación. Entonces, está claro que el texto de la izquierda ha sido escrito por una mujer. Y efectivamente, el texto de la derecha, en este ejemplo, pues utiliza, no obstante ser más corto, más veces la palabra off. Y unos experimentos han sido desarrollados utilizando unos miles de documentos del British National Corpus por Moshe Koppel y su grupo. Y solamente con información de function words se ha conseguido identificar el sexo en más del 72% de los casos. Part of speech, pues ayuda pero menos, 70%. Y function words, part of speech, juntos consiguen obtener unos resultados más altos del 75-76%. Aquí tenemos un par de ejemplos de los medios sociales. En este caso se trata de tener una idea no solo sobre el sexo, sino también sobre la edad. Si lo ha escrito un adolescente, 20 añeros o una persona alrededor de los 30 años. Bueno, como podéis saber, los textos, lógicamente, de los medios sociales son más cortos. Entonces, no tenemos la información a nivel de frecuencia de uso de ciertas palabras, pero sí tenemos información a nivel de slang y en este caso ha sido escrito por una mujer. En pocos casos, un hombre admite o lo escribe en un post que se ha encerrado en la habitación al llorar. Entonces, es un lenguaje un poco más de adolescentes. En este otro caso, que podéis leer tranquilamente dándole al botón de pausa, ha sido escrito este post por un hombre, pero un hombre relativamente joven, como se puede notar por el estilo de escritura. Freaking days, por ejemplo. Guido. 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 Gracias por ver el video.